Ya salgo a pintar, voy a disfrutar Cargado de mis pinceles hoy voy a manchar No sé para donde pero la voy a encontrar Mi paleta y mi tablero se van a alegrar Suerte la que tengo, me fui para allá Los paisajes hermosos también por acá Mis papeles y acuarelas contentos están Disfrutando el paraíso como un hada El pintor perdura